de la ciudad de México. Ah, tú dijiste que era nuestra cártela, lo pagaban. Esa era la intención, ponerle todos los cárteles y claro que todos los cárteles le decían, ah, tú dices que eres nuestro jefe, ahí te va. Entonces, más que nada era para eso. Me presentan después de todo eso como actor material, que yo fui el que fui y disparé y ejecuté. Como al año nosotros obtuvimos la libertad, bueno, me fabricaba, ya no se ve ni cómo más mantener su mentira y ahora soy autor intelectual. Sí, me explico, es una... Sí, porque yo recuerdo que en aquella ocasión iba a salir libre o ya había salido libre y ahí mismo te volvieron a detener. Así es, ahí mismo me detienen, sin orden de aprehensión. Ahí fue un... Yo les dije a los judiciales... Sí, vamos, vamos, le digo, pero no le hagan nada a mi familia porque estábamos totalmente rodeados afuera del penal de Chetumal. Bueno, aún así ese día atacaron a mi familia, le pegaron a mi mamá, le pegaron a mi hija, le pegaron al abogado, le pegaron a la abogada y... Nos pusieron las pistolas y fue cuando él dijo, yo me voy con ustedes, llévenme, pero dejen a mi familia. A mi niña que tenía 15 años le estaban con una arma larga aquí. Y son cosas que... Esas son las cosas que más molestan. Ese día ya habíamos salido bien, bueno, me llevan a la judicial, ahí me dan una leve, realmente no fue una golpiza fuerte, fue a comparación de la primera. Fue nada más como para calmarme porque estábamos muy alterados todos, los judiciales, yo, me suben al reino, me trasladan a Cancún y otra vez empezar la dura historia de la cárcel otra vez.